Se inauguró la Expo Construcción Oaxaca 2013 en el Centro de Convenciones Montalbán de la capital oaxaqueña, con la participación de empresas privadas y dependencias gubernamentales, a fin de acercar los servicios del ramo de la construcción a la población en general. A decir del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Oaxaca, a nivel nacional no existe un plan a largo plazo respecto al ramo, aplicables en términos carreteros las garantías que se les debe otorgar a los constructores, además de existir un desequilibrio en los contratos y costos para las constructoras, por lo que se ha hecho una revisión en materia normativa encontrando otras deficiencias. Detectamos en los ejes gubernamentales los siguientes problemas. Falta de muchos casos la liberación del derecho de vía, las bases de licitación tienen un exceso de requisitos, falta de financiamientos, riesgos. Existen riesgos, registros mal distribuidos entre los contratantes y los contratistas. No hay congruencia de las leyes de reglamento, normas de las dependencias involucradas en la obra pública. Falta de una ley de obra pública congruente con las necesidades del Estado. Por su parte, el director del Fondo Oaxaca, César Ortiz Marcial, destacó algunas cifras de inversión en el ramo de la construcción, señalando también que este ramo es la principal fuente de empleos formales que permiten un desarrollo integral. En materia del mejoramiento del clima de negocios, se trabaja de manera coordinada con el gobierno federal, así como con el municipio de Oaxaca de Juárez y el Banco Mundial. Lo anterior, para simplificar y habilitar una ventanilla única electrónica que permita facilitar los trámites relacionados a los permisos de la construcción, factibilidad, conexión de agua potable, drenaje, alcantarillado, alineamiento, hasta llegar a la licencia de construcción y terminación de obra. Finalmente, el titular de CINFRA, Netsagualcóyotz Salvatierra López, destacó que la industria de la construcción reactiva a la economía, es generadora de empleo y mejora las condiciones de vida de la población, por lo que se necesitan la coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como con el sector privado para sacar adelante grandes pendientes, como la carretera a la costa y al Istmo de Tehuantepec. Con imágenes de Osvaldo Mijangos para MVM Televisión, Celestino Chacón.